¿Están vendiendo refresco? No. ¿Están dando algo, Perito, por favor? No hay ni botellas de agua. No, puros... Puros conitos. No. Qué feo, eh. Se lo negó. Se lo negó el servicio de refresco, cerveza, pan, papitas, todo. ¿Nos están sirviendo agua aquí, amigos? Y ojo, no es potable, eh. Está envenenado. Así que si nos pasa algo, ya saben por qué. Es una vergüenza el servicio que nos dan los libros y locos.